Ahora con el capitán Victor Lee, tres en el tiro, habilitó debajo a Quinele, sí señor, van reservas y los metros están cerca, cuesta no puede ser, abril de León adelantado para el capitán Victor Lee, Lee, sí señor, ya huele a título de campeón el equipo de los metros, Green, en la liga nacional de baloncesto la robaron los leones, Miller llegó y no pudo bloquearla, ahí va Victor Lee, los metros son los campeones de la temporada de los metros. 2017, los metros de Santiago con una gran temporada y aquí está la celebración en el tabucillo de la gran arena de Chimado de todos Cargo Baira, metros campeón.